La característica que particulariza la carrera de Carmelo Viteran es que en el mundo de la investigación, la mayor parte de los investigadores dedican su vida a eso. La diferencia con Carmelo es que empezó trabajando con alumnos, como profesor, como cualquiera de ustedes, tuvo acceso al deporte que jugaba y con distintas circunstancias al voleibol, y en el año 1978 Italia aloja el campeonato mundial de voleibol por primera vez. El entrenador del equipo, un polaco, se va del equipo tres meses antes, dos meses y medio antes, y Carmelo, que había ganado el campeonato italiano en ese momento, en ese campeonato, por primera vez un equipo de sur gana, lo llaman a trabajar con la selección italiana, logran un segundo puesto que es la primera vez que un país occidental logra subir un podio en el voleibol, y de ahí en adelante empieza otra historia, porque en lugar de ocuparse del equipo principal, lo que hizo es armar toda una estructura con una mirada absolutamente distinta a la que se hacía, una estructura en la cual reclutó talentos y los educó de una forma tal que se convirtieron en la generación más ganadora de la historia del borde. Ganaron el mundial, jugaron el campeonato juvenil mundial del 85 y después ganaron como grupo, como grupo, ganaron el mundial del 90, del 94 y del 98, con distintos entrenadores. Pero ese grupo fue el primer grupo que se benefició puntualmente de estos trabajos de Carmelo. Ustedes, si no saben, es bueno que les diga que cualquiera que intente cambiar algo en este mundo y en educación es más fuerte todavía, viene muy fuertemente rechazado. Los docentes tienen un espacio ganado con mucho trabajo y con mucho sacrificio, y cuando llegan ideas nuevas corren el riesgo de perder espacio. Eso es importante que lo sepan, porque en la carrera que tienen ustedes se van a encontrar con un volumen de información que siempre va a ser restringido, acá y en todo el hogar del mundo. A partir de las neurociencias que empiezan a tallar en la historia de la educación hace entre 10 y 15 años, las intuiciones de Carmelo empiezan a verificarse. Aquello que él pensaba que era el camino más interesante para desarrollar las capacidades de cada uno de nosotros, porque, insisto, el alto rendimiento lo dejó de lado, se dedica a la educación a través del movimiento. A partir de que las neurociencias empiezan a verificar que las intuiciones de Carmelo realmente eran precisas, termina de crearse este mecanismo, que es este individuo de acá, con algunos de nosotros, desde el diseño Humberto Boego, desde la consulta de algunos aspectos yo y otra gente, porque somos muchos, también empiezan a desarrollar nuevas didácticas. El objetivo es crear nuevas didácticas pensando, ante todo, en los niños del siglo XXI, que son tan distintos a los niños del siglo XXI, con un bombardeo sistemático de opciones que nos alejan de la actividad física, que nos llevan a morarse cada vez menos y que comprometen las capacidades de todo tipo de cada uno de los individuos de este siglo XXI. Le paso la palabra a Carmelo, insisto, yo traduzco, y él les va a explicar de qué se trata esta subisión, nuestra visión, de la motricidad y el movimiento. Está emocionado, contento de estar acá, porque hablar con un grupo de jóvenes que participan de una institución tan importante en el país, para él es importantísima. Bueno, no soy solo traductor. Me lo somos amigos, aunque nos pedimos sistemáticamente, y juntos creamos la fundación que me lo interesa. Él dice que su vida es poco interesante, sería fascinante para todo el mundo, pero él dice que es poco interesante. Me ha cumplido una palabra que ha usado química. Lo golpeó una palabra, no sé yo. Muchas personas le dan un gran valor al alto rendimiento. ¿Alto rendimiento de qué? De correr, de saltar. Quizás sea mejor volver un poco hacia atrás y hablar de alto rendimiento en la educación global de los pobres. Todos los educadores tienen la obligación de formar a los pobres, a los educandos. Nosotros no nos ocupamos de enseñar la natación, el gole, el fútbol. Tenemos que ocuparnos de la formación integral de nuestros educandos. Porque los jóvenes son los que van a ir a la vida a representarnos, a la cancha también. Que es una misión a la cual nosotros tenemos mucho impresionante. Esta misión para nosotros es fundamental. Punto importante es que sin una buena formación no vamos a obtener buenos ciudadanos. y naturalmente tampoco un buen jugador. Muchas veces dando vueltas por el mundo que es una buena formación no vamos a obtener los pobres de los pobres. ¿Por qué los genitores? Le preguntan a los padres ¿Qué cosa pasa para mí? ¿Qué hacen los hijos? Le preguntan a los padres ¿Qué es lo que hacen los hijos? ¿Qué actividad? Otro le responde Estudia piano forte Uno le dice, por ejemplo, Estudia piano Otro, Estudia danza Y otro, Juega palomón Y otro, Juega al voley O Juega al barco Uno estudia y el otro juega Cualquier cosa que los niños hacen Todas las cosas que los niños se imprimen y se desarrollan Es un estudio Es una estructura didáctica y una estructura de estudios Naturalmente se tiene que divertir La tiene que pasar bien Pero es una misión distinta de la actividad que nosotros proponemos ¿Dónde sabré esta que en Italia y en el mundo se conoce como la generación de los fenómenos? Estos chicos, estos muchachos, ya son grandes en los cincuenta, estudiaron mucho La preparación no era solo una cancha, estudiaron mucho Estudiaban lo que ellos hacían en entrenamiento Tenían que describirlo Tenían que analizarlo Cada uno tenía su poder de reflexión Podían, en consecuencia, aprendieron a entrenarse solos Con el tiempo aprendieron Muchos son entrenadores súper exitosos ahora Con el tiempo aprendieron ¿Fueron los nostalgios? Los factos Los costos Los costos Ellos realmente estuvieron desde los 14 hasta los 19 En los 4 de ese campeonato mundial Durante ese periodo estuvieron englobados en una estructura didáctica Una estructura de estudios Es lo fundamental. Entender la actividad como una estructura diáloga. Preguntas sobre esto. Por favor, el que tenga preguntas, levanta la mano. Son muy importantes las preguntas en cualquier charla de este tipo. Sobre todo porque recién preguntaban que hablábamos central, que las neurociencias todavía no entraron a esta casa de estudios. Y esto, para nosotros es muy importante ser los primeros que les vamos a hablar de esta nueva mirada, de este aporte de la ciencia a la actividad que nosotros elegimos. Como ustedes ven acá. Está escrito movimiento y motricidad. Está escrito movimiento y motricidad. ¿Está clara la diferencia entre movimiento y motricidad? Sí, si lo sabemos, no lo sabemos. Claramos esta diferencia. Con las dudas, vamos a aclarar la diferencia entre movimiento y motricidad. Esto es interpretado como movimiento. Esto que ustedes están viendo, que está haciendo Carmelo, es interpretado como movimiento. Todo aquello que genera el movimiento es motricidad. No es una diferencia banal. Es sustancial. Porque cuando ustedes quieren enseñar un movimiento, cuando quieran corregir un movimiento, tienen que ir al cerebro. No van a salir la pierna ni los brazos. Es el cerebro el que puede aprender un movimiento o cambiar un movimiento. Esta es una forma diferente de entender las cosas. Es una forma divina de una cosa. ¿Cuántas veces ha servido? Alza el brazo, fai así, que lo lo hace. ¿Cuántas veces lo digo decir? Levanta el brazo, gira la mano, la mano, la mano, la mano. ¿Cómo lo hace si no lo sabe hacer? Si el cerebro no lo lege, no lo sabe hacer. ¿Cómo hace para saberlo si su cerebro no está en condiciones de leer esa situación, de entenderla? No, no, no tengo que encontrar la strada, porque él, antes de todo, capisca la palabra. Capisca mi palabra. Tengo que encontrar un camino para que entienda mi palabra, para que entienda mi gesto. Y todo ello, como biomecanicamente, puedo hacerle capir mejor al su cerebro. ¿Cómo a ese cerebro en particular puedo explicarle y ese cerebro puede entender e incorporar este concepto biomecánico? Por eso, el trabajo que hacen ustedes, todos ustedes, es entrenadores de lo invisible. El que no conozca los caminos para llegar a ese cerebro no va a poder ser exitoso. Si ganamos, o encontré un talento, funciona todo bien. Si perdemos, es que no entendieron, que no pudieron, es que no les da, y ni cara de decir, este chico no es inteligente, no me entendió. No es así que no es la forma de enfrentar el trabajo que ustedes han hecho. Purtroppo, el movimiento, como todo lo que nos imputa, puede tener la forma de una enfermedad. Nosotros, en ese problema técnico puntual que tienen, tenemos que encontrar la medicina que resuelva esa situación. Esto que vemos nosotros, como el hombre se puso en pie, y como desarrolló hasta llegar a ser lo que somos, es un milagro de la motricidad. Las áreas rocas que se ven, a medida que aumenta la capacidad motriz, aumenta el tamaño del cerebro. Eso está verificado, porque hay restos de todo eso. A medida que aumenta la capacidad de movimiento, aumenta el cerebro. Esto es el centro de todo lo que somos. El centro de todo lo que somos. Esa ropañita que quina, representa metafóricamente, las distintas funciones cerebrales. Ahora, ahora vivíamos una emoción. Ahora quiere hablar de algo especial. ¿Ustedes conocen esto? Sí. En la capilla sextina, hay una representación en la cual Dios le da al hombre la inteligencia. Eso es lo que representó Miguel Ángel en el siglo XVI. Bueno, miren cómo pintaba Miguel Ángel a Dios. ¿Sí? ¿Qué cosa es? ¿Qué ven ustedes? ¿Ah? Sí. Extraordinariamente, en el siglo XVI, cuando pintó a Dios, lo pintó en un espacio que es el cerebro. Esto no existe. Esto es así. Es un estudio de Frank Mischberger, que es el que se dio cuenta de esta figura que había hecho en el ángel, y que es el cerebro el que le da al menos. Estoy hablando. Está bien. 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 Esta bien. Está 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 bien. Estran waar Litán en el corte de la ciudad. Tomas del Panel. Ah, no, el Poder… Gracias. Gracias. Esto es un diseño, una mirada. La mirada de Carmelo es que para el desarrollo de la humanidad, la adaptación, la percepción, la nutricidad y la atención son las bases fundamentales, sin esto, el hombre no puede crecer. Y todo esto depende de la memoria. Por eso, en todo el trabajo de Carmelo, la memoria siempre tiene un espacio de enorme protagonismo. Durante muchos años nos enseñaron la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Esto existe, pero son nada más que mecanismos. Eso no es la memoria. Son mecanismos que funcionan, con los cuales funciona la memoria. Hay mucho más aparte de eso. La memoria de la walking memory es al breve término, después se expande la memoria, pero no son solo estos los caracteres de la memoria. Por otra, por otra, ya las memorias se alimentan mutuamente en el llamado ciclo de la percepción-acción, por lo cual recibimos estímulos-preceptivos. Estos se procesan y en base a los cuales llevamos a cabo acciones que modifican el ambiente. Los intercambios continuos entre memoria ejecutiva y memoria perceptiva producirán percepciones que generan nuevas acciones. Ese es el círculo. Ese es el círculo de crecimiento y desarrollo. De la memoria ejecutiva a la perceptiva. Por eso, esta característica fundamental que es ligada a la enorme plasticidad que tiene el cerebro. Cuando una solución se entra en la memoria a largo plazo, se expande hacia otros compartimientos. Eso es la memoria a largo plazo. Una información que se siente e irradia. Si nosotros decimos rojo, en el cerebro se acendan al menos 14 horas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En el cerebro se lo prepara para verificar qué es lo que pasa. Uno dice rojo y no se enciende en un lugar. Se enciende por lo menos, depende del individuo, por lo menos un mínimo de 14 lugares del individuo con la palabra rojo. No se enciende no solo la parte, la zona colegada, el despertarismo responsable del individuo. No solo en el hemisferio siniestro, izquierdo, donde está la área de los colores, sino que se encienden también otras imágenes. Hay sangre, tomate, buzón, semáforo. Hay un montón de asociaciones con el rojo y el cerebro. Por eso habla de la plasticidad. No es que va a un lugar. Hay un montón de lugares. El rojo. La memoria del trabajo es lo que él usa para hablar en este momento. Pero si no es correlada a la mía memoria, si no tuviera una correlación entre lo que él quiere decir y su memoria no estaría diciendo lo que quiere decir en este momento. Está apelando, cada uno de nosotros apela en cada momento para hablar, y ustedes están apelando a la memoria propia para poder entenderlo. Eso es sistemático, lo estamos todos los tiempos. Entonces, para la primera vez digo que la memoria del trabajo que existe en correlación a al menos 14 situaciones. De hecho, la memoria del trabajo lingüística, 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 la memoria sin la cual no habría ni objeto ni podría articular las palabras. La memoria del trabajo, ¿qué es un mecanismo? Es un mecanismo la memoria del trabajo, pero necesita de un montón de aprendizajes anteriores para poder articularse. Si no, también se caería. Hay un montón de cosas que sin la memoria de trabajo, ni cualquier texto que hacemos, no podrían utilizarse. Cuando se habla de memoria de trabajo, los científicos dicen que se puede trabajar sobre un máximo de 7 variantes simultáneamente, y en algunos casos, en los cerebros mejor entrenados, 2 variantes más. De 7 se puede pasar a 9. Sin embargo, en el sistema psicómodo nosotros creamos situaciones en las cuales logramos que los niños trabajen con 12 y hasta con 16 ítems distintos simultáneamente. Lo que significa no que se vuelven prodigios, sino que pueden trabajar con más variantes a la vez, y eso significa que para otra cosa, seguramente lo van a usar también. Gracias. 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 Ah, ahí, en la laticera. Empezó muy grande. Ahora tocando. Ahora. Muchas gracias. ¿Qué es un buen patecimiento? Senza, movimiento, noche. Sí, con el miedo, no hay percepción. La base de la percepción táctil es el buen movimiento, no hay percepción. No es una situación banal, debe hacer pensar. A veces, a veces. Cuando nosotros trabajamos con niños, pero más aún cuando trabajamos con gente de la tercera edad. Cuando trabajamos siempre, trabajamos siempre sobre la memoria semántica. Se trabaja, sobre todo, sobre la memoria semántica. No sobre la memoria semántica. No sobre la memoria perceptiva. La percepción es lo que nos hace distintos y lo que nos permite relacionarnos con el mundo. No la memoria semántica. No la memoria semántica. No sobre el mundo, solo alemán. Las primeras enteradoras del mundo son las madres. Para un mes, el camino, todavía no caminó. Para una semana, mangera soja. La madre se acogida. ¿La madre sabe cuánto le falta a ese niño para caminar? ¿Cuándo va a aprender a comer solo? Hay pocos entrenadores saben con tanta precisión cuándo sus alumnos van a lograr el determinado resultado. Cuando andré a trabajar, no debería ser transmitidores de obuerzo. ¿Cuándo va a trabajar, no tiene que transmitirlo de obedecer con esto y tal? Para estructurar el psicólogo, nosotros analizamos los tres tipos de motricidad. Primero la motricidad de la especie. Con los humanos somos prácticamente iguales todos nosotros. Somos de la misma especie, tenemos las mismas características generales, sin ninguna duda. La motricidad genética ya nos hace distintos porque nosotros estamos celerando el genotipo y eso hace que nos diferenciemos más. Pero lo que más nos diferencia es la motricidad ambiental, que son las modificaciones del córtex cerebral que implican modificaciones en las respuestas del ambiente. Y por un lado, nosotros tenemos que aceptar que en cuanto a la motricidad de la especie no es que vamos a lograr cambios importantes a través de la educación. Como especie no vamos a lograr cambios. En cuanto a la motricidad genética, el último cambio importante que se verifica, que verifica la humanidad desde el punto de vista de cambio genético, es una investigación hecha hace dos o tres años en Japón, donde se verificó que la superficie de los pulgares había aumentado la superficie dos centímetros y medio en los últimos años. Eso es un cambio genético. En cambio, la motricidad ambiental cambia, hace que el pibe de la ciudad sea distinto al pibe del campo, etc. y dependencio a la dirección. Bien, ¿qué pasó? ¿Llegaron a la vuelta? Bueno, este movimiento aparece a los seis, siete meses. Y es una de las funciones más importantes de la humanidad. El índice es una de las funciones más importantes de la humanidad. Se pierden los roles. El que sostiene era el pulgar y el dedo hábil era el índice. Ahora cambió. Ahora es el índice el que sostiene y el pulgar el protagonista. ¿Cuál es el pulgar el pulgar? ¿Cuál es lo que ha dicho? Yo tengo 30 años, aumentó 2,5 milímetros cuadrados. Es el único cambio genético que se puede verificar en la historia de la humanidad. Si volvemos a ver eso. Que lo que hemos visto riguarda la motricidad ambiental. Eso que recuerda lo que tiene que ver con la motricidad ambiental. O sea, como el ambiente genera cambios en la motricidad. ¿Cuál es el pulgar el pulgar? Este chico es un limón izquierdo. Una representación de la mano derecha en el edificio izquierdo y la derecha en el edificio izquierdo y en el derecho. El verde en la mano izquierda. Esta es la modificación que se ha en la mano derecha en el resultado 5 veces más grande en la mappa de un violinista de 13 años. Esa parte del cerebro, para explicarlo conjuntamente, esa parte del cerebro aumenta de volumen 5 veces en los violinistas. O sea, si es 10 años, la parte izquierda que tiene un tamaño determinado se multiplica por 5, es un violinista. Cada lo sofisticado que es el trabajo que tiene que hacer. O sea, 5 veces más grande que cualquiera de nosotros. Son nada más que ejemplos. Y esta es nuestra mirada central sobre la educación. Esto para nosotros es clave porque hay un dicho muy perverso y que se usa sistemáticamente, insisto en que es muy perverso, que dice que no todos somos iguales. Ese dicho es perverso porque no solamente no es cierto eso, sino que hay que decir que somos todos absolutamente distintos. No es que no somos todos iguales. Somos todos absolutamente distintos. Entonces, cuando nos enfrentamos a la tarea educativa, el respeto de esa diversidad, de alguna forma, dice que el señor Kahnner, que es un contemporáneo en todo esto que está sucediendo, no es que estamos contando lo que pasó hace 20 años o 30 años, Kahnner es un contemporáneo, habla de los distintos tipos de inteligencia que cada uno de nosotros tiene. Estas inteligencias las tenemos todos nosotros, pero en proporciones distintas. Está la inteligencia lingüística, que es sintaxis, fonología semántica y pragmática, la inteligencia musical, todos los ritmos simples, inteligencia lógico-matemática, número, categorización y relaciones entre estas historias, la inteligencia espacial, que es la capacidad de una cuidadosa visualización mental y la transformación mental de las imágenes, la inteligencia corporal y sinestésica, que es el control del cuerpo y el control de la toma y uso de los objetos, la inteligencia intrapersonal, conocimiento de los sentimientos, emociones, objetivos y motivaciones propias. Y finalmente la última que agregó a Kahnner es la inteligencia naturalista, que es el reconocimiento y clasificación de los objetos en el ambiente. Kahnner está trabajando sobre otra mirada, otra posible inteligencia. ¿Pero no tiene que hablar de eso? ¿Los mapas o qué Kahnner? Los mapas de los diferentes tipos de inteligencia según Kahnner y dónde están esos centros que trabajan puntualmente. Por eso, la diversidad de los inputs es una grave, porque alguno va a entender más fácilmente por los números, otro va a entender más fácilmente por los colores, otro necesita entender el ritmo del movimiento para poder aprender, y otro necesita que la conversación les permita que cada uno va a entender por otro camino. Y esa es una de las clases. Para que surja cada una de las inteligencias, para que surja, para que crezca, no es suficiente que los distritos y esas áreas, y los circuitos nerviosos involucrados estén intactos. Pueden estar intactos, pero eso no implica que hagan su desarrollo. Es necesario planificar actividades adecuadas para su producción. Y estas actividades deben tener en cuenta las características biológicas del desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Cómo hacemos para atacar cada una de estas áreas y colaborar para el aprendizaje del educando? Ese es el único objetivo, quien pueda incorporar cosas nuevas. Consulta. Sí. Ante la identificación de esas inteligencias múltiples, lo que deberíamos hacer, consulta, es separación grupal a través de los individuos, a través de esas inteligencias, o generar diferentes actividades para todo un grupo. Es muy difícil separarlo. Cállate en una escuela ahora, donde de acuerdo a las características de los alumnos, aprenden cada cosa y su interés. Pero paralelamente, otra cosa que buscamos es que, si vos sos fuerte en esta inteligencia, me apoyo en esta inteligencia para que desarrolles otras. A través del trabajo grupal. A través de la actividad. Siempre es algo. ¿Qué dijiste? A través del trabajo grupal. Hasta el trabajo grupal. Nosotros usamos casi siempre el lugar, pero hay una parte que es individual. Siempre. El problema es bastante simple para el que cree en esto. Pero el problema es bastante simple para el que cree en esto. Para otros que no pueden aceptar esta mirada, se vuelve complicado. estudiando esto teóricamente y prácticamente cuando lo atacaron sobre esta mirada de las inteligencias múltiples él decidió convertirse él en docente y fue enseñado a una escuela primaria de Estados Unidos y después decidió ir a enseñar a China para verificar un contraproductor no la misma cultura, vamos a ver después decidió después decidió que él no podía hacer lo suficientemente bien porque no tenía las metodologías adecuadas para hacerlo se ponía nervioso los talentos del tipo sin embargo para estudiar pero las comunicaciones interpersonales son las inteligencias que él no tiene casi ningún gran teórico entonces el camino que podemos crear después va a enseñar el método a los docentes como si fuera de los trabajos el trabajo es distinto en lugares en el mismo salón en el mismo tema una clase se lavora con la inteligencia visospatial una clase que va y después hay una clase dover ragazzi mis que no cueste segundo me cuesto es una de las características de los psicólogos nosotros intentamos nosotros de los psicólogos intentamos reproducir esta característica general que es trabajar a partir de las características que cada uno lo diferencian a ser los dotados en juegos y tareas que les permitan expresarse más profundamente quizás entramos en eso en el contenido de esta vida eso es más reciente ese estudio una estructura importante que se ha abierto otra estructura importante que a nosotros nos abrió el año por la motivación hace 7 años la comunidad mundial era el año del movimiento declaró hace 7 o 8 años que el año del movimiento por esta razón porque las neurociencias permitieron reconocer las habilidades motorias como uno de los factores fundamentales responsables del desarrollo cognitivo ¿ok? las neurociencias permitieron reconocer que las habilidades motorias como son un factor fundamental fundamental y es son responsables del desarrollo cognitivo en las edades de 0 a 10 o 12 años eso está verificado por las neurociencias cuando hablamos cuando hablamos del desarrollo nos referimos a las funciones ejecutivas nosotros nosotros los seres humanos no somos como otras especies que apenas salimos del vientre materno ya no podemos poner en pie como hace un caballo una vaca o a las dos semanas los pichones salen volando no tenemos esa capacidad de madurar casi espontáneamente no está en nuestra genética eso hay etapas y cada etapa se va atravesando con la maduración de ciertas funciones ejecutivas que intentan llegar a conformar el esquema corpóreo seguimos aprendiendo y conformamos el esquema corpóreo si un marco inherente el esquema corpóreo nos viene enseñando un marco inherente como algo que de lo cual venimos dotados como un vestido es algo que tenemos como venimos con ropa no como somos humanos no pero venimos se supone que tenemos un esquema corpóreo en realidad es una construcción la formación de lo esquema corpóreo es importantísimo y determinante es importantísimo y determinante por lo que si nos equivocamos en esto o sea el ambiente donde todo el bambino sbaglia produciamo de las modificaciones a volte a volte no podemos producir grandes modificaciones que a veces pueden ser positivas y muchas veces son negativas lo esquema corpóreo se sviluppa para llegar a un equilibrio para caminar para caminar bien para comporre para caminar aprenden todos caminar bien al mundo lo que ocurre lo que ocurre lo que ocurre en la fase en el contexto emocional por lo que ocurre por lo que ocurre por lo que ocurre es una pequeña parte de lo que ocurre de lo que se les quemó por lo que ocurre es una clasificación clásica de los enfoques educativos y el movimiento la educación de movimiento que trabaje sobre los conocimientos técnicos a través del ejercicio y como finalidad tiene el aprendizaje motor eso era antes cuando se preparaba hace un siglo aproximadamente cuando empezó esto sistemáticamente que se preparaba al ciudadano para defender a la patria así empezó la educación física y el objetivo era el aprendizaje motor y después para lo de parte el objetivo el aprendizaje motor la educación tendiente al movimiento que parte de la filosofía del huelves del bienestar y que como instrumento tiene la práctica de la actividad de motrices y la finalidad en la eficiencia psicofísica hasta ahí más o menos probablemente hayamos llegado en el punto en general pero la propuesta de Carmedo y de otros es la educación a través del movimiento tiene como presupuesto la concepción procesal del desarrollo hay un desarrollo y hay que procesarlo muy bien el instrumento es el movimiento no el ejercicio ni la práctica siempre práctica de actividades motrices sino el movimiento sea mucho más amplio y la finalidad es el desarrollo de las potencialidades individuales hoy sí hay que volver a escribir esto que escribió Kant cambiaría esa particularidad del desarrollo de las potencialidades individuales que podría ser la potencialidad de las inteligencias de cada uno de nosotros correlata con la posibilidad de la inteligencia del desarrollo de la inteligencia de cada uno y en consecuencia de la posibilidad de interactuar con el ambiente seguramente vamos a trabajar después en modificar esto y ahora cuáles son puntos gracias como es tu nombre Diego voy a ir Diego ¿Vuoi camminar? cammina cammina precioso precioso ma te cammina No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto es un elemento que utilizamos nosotros y que nos parece fundamental para ayudar en esta problemática que hay, que son los apoyos. Ustedes saben que cualquier estructura de movimiento que nosotros hagamos, para entender lo que pasa con cualquier gesto técnico de cualquier deporte, hay que empezar de abajo para arriba. Si los apoyos de los pies no son buenos, ningún atleta puede ser realmente veloz si no apoya bien, porque es naturalmente el vector que va hacia un costado, le va a quitar velocidad, le va a quitar equilibrio, le va a quitar coordinación. Y hay un caso rarísimo que es, no sé si ustedes vieron tenis alguna vez, imagino que sí, y hay una filmación, una cámara, que toma al tenista de frente cuando está por recibir el traje. Y ustedes lo ven que está cambiando de peso, de peso del cuerpo, se prepara para, la velocidad de reacción es mínima, en consecuencia se prepara para hacer un contra moviliente y salir para un lado o para el otro. Lo concreto es que, si ustedes vieron eso, o mirenlo, van a ver que la punta de los pies están perfectamente enfocadas hacia adelante. No van a ver un tenista que salga en televisión que tenga la punta de los pies abierta. No llega a ese nivel, no puedo por la piedra. Una experiencia con 500 chicos. Firmado libremente. El 87% de los chicos tienen desviaciones sumadas de un pie con el otro, porque los gestores se suman con sucesivos a poco, de más del 22%. Si bien es cierto que la postura ideal tiene un pequeño ángulo, que después no sirve en el momento del atletismo, ni en el momento del fútbol, ni en el delito, pero en la vida general así son los humanos, 22 grados ya son un gran problema para el mundo. Si bien es cierto que los saltadores y el salto trigo, el segundo apoyo por problemas motrices de ellos, tienen algún desvío. Tienen algún desvío. De la misma forma en el gole hemos visto durante años que se usaba el salto, porque el salto se hacía cerrando la pierna izquierda para frenar y empujar hacia atrás. Ahora eso cambió bastante, se usa menos. Muchos jugadores tuvieron problemas en su carrera. Es decir, la deviazione, la deviazione, la deviazione, le menza por asumido, guardate, no, no. La, la postura, la postura, la postura. Todos mis allevi devono stare così, con la magna y bien abertura. Luego parlaremos de la magna. La deviazione de 22, 27 grados, 30 grados, 40 a una hipertensión. necesariamente la deterioración de más de 22 grados va a llevar a un problema en la rodilla o a un problema en la cadera hasta el glúteo no hay forma de salvarse este es un tema que nosotros usamos sistemáticamente cuando los chicos empiezan para iniciar es importante que los tomen conciencia de cómo apuntan con los pies y la otra cosa es qué pasa con los hombros porque encontramos que el vocabulario que usamos con los chicos para que entiendan los giros y las posiciones no basta le pedimos algo que le cuesta mucho entender pero una vez que se hacen cargo de que tienen hombros acá y basta que lo vean dos o tres veces se hacen cargo, lo incorporan a partir de ese momento todo les resulta más fácil la experiencia nos dice que cambia enormemente la capacidad aumenta nuevamente la capacidad de percibir la dirección del propio cuerpo a partir del momento en que ellos entienden visualmente e incorporan la punta de los pies los hombros y el entorno y la cadera también nosotros trabajamos armamos metodología de iniciación para tenis y deporte de raqueta y los ojos direccionales alcanzaban para dónde tenían que mirar los ojos y dónde tenían que estar cuando terminaban muchísimo compás y de cualquier otro ¿cómo usamos los ojos direccionales? un pequeño adhesivo puede ser hemos usado también inclusive escotch de color en los pies porque se puede producir en serie algo para pegar que estaba adicionado escotch en la punta de los pies y usamos casacas especiales o si no siempre algo pegado en los ojos no es necesario es muy sofisticado porque la modificación se da a partir del reconocimiento de la persona que tiene algo ahí que identifica entonces yo le digo mirá con los ojos de los hombros y él identifica eso no se hace yo le digo que se imagine que tiene ojos a los chicos eso no les sirve imagina y cuando uno les hace así y les pega acá tienen la sensación propiosentiva que hace que todo sea más sencillo bueno otra base fundamental que se usa una y otra vez es en el grama motor bueno vamos a hacer un juego para ver que es esto del grama motor listos esto es 2 1 2 3 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 6 7 7 6 7 8 7 7 8 7 7 ¡Listo! ¡Azú! ¡No! ¡Todo está de la baranda, su experiencia! Todos están trabajando en pez. ¡Uno es! ¡Uno es! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno es izquierdo! ¡Tres! ¡Uno es! ¡Uno es! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Listos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Dos! ¡A! ¡Dos! ¡A! ¡Dos! ¡A! ¡Dos! ¡A! ¡Bienvenida! 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 No, 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 no. Lo que él pensó está bien, porque ustedes habían hecho uno, uno, tres, cuatro, cinco. Cuando Carmen dijo dos antes, ¿qué dijo? Tres. Dos antes del cinco. La interpretación es perfecta. En realidad, el juego que hacemos nosotros es antes del dos o después del dos, que podría ser dos menos o dos más. ¿Qué sería dos menos? Uno. No sabemos decirlo. Sabemos de dos menos. Dos antes. Antes de dos, ¿qué hay? Uno. Y tres. Bravo. Y dos más. ¿O dos después? Cuatro. ¿Qué le puede de dos? El tres. Ahí. Muy bien. Entonces, ¿entendemos de dos menos y un más? ¿Qué le puede de dos menos y un más? Ahora, ¿sistema decrescente? Esto es, esto es, caso al tema, una tesis vivente. El concepto decrescente, decrescente, random, casual, e due prima, tres dopo, son conceptos fundamentales con los cuales funcionan las funciones executivas. ¿Se entiende esto? Este concepto decrescente, decrescente, y a random, son reglas con las cuales funcionan las funciones ejecutivas, una y otra vez. Crescente, decrescente, progreso. ¿Qué le puede de dos? Crescente, lo entendió bien. ¿Qué le puede de dos? Crescente, enseñando, enseñando, de manera que tú lo faccia solo, que puede jugar con estos sistemas. Santiago, decrescente. Empezando de cinco. Cinco, cuatro. La verdad es que se ve. Cinco, cuatro, tres, dos. Muy bien. Ahora, Santiago, te vamos a dar números. ¿Estás listo? Tres, cinco, uno, once. Once, uno, uno, tres. Pero yo digo que vos hagas dos movimientos, ¿sabes? Dos movimientos. ¿Cuál es? Once. Dos movimientos. Vamos, Santiago. Santiago, veintitrés. Veintitrés. Santiago, cincuenta y dos. Buca, buca y encuentra a cinco años. ¿Cuántos hacen los experimentos? ¿Cuántos? 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 Igualmente, me dicen, cuando arribaban, no, no, ¿cuál es el tren? En la escuela donde trabajaba, los chicos se acordaban, se acordaban de distintas series en la club. Estamos trabajando en medio de entretermina. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya, ya saben todos los ejercicios del 1 al 5. Entonces, si empezás con el número como una decena, el número que te dicen de la decena puede ser 2. Hacés el 2 y la unidad que te dicen a vos sería el 1. Entonces, 2 y 1, 22. Gracias Santiago, grande. Ahora, sentíamos, sentíamos, demostriamos a estos vecinos aquí, esto ahora es rojo, rojo, amarillo, verde, azul y blanco. ¿Ok? Ahora hacemos al revés. ¿Listo? Blanco, azul, verde, amarillo y rojo. ¿Listos? ¿Listos? 3. Azul. 1, rojo. Azul, 3. ¿Qué estamos haciendo? 3. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 9. 11. 12. 12. 13. 14. 13. es tan simple, tan elementario. No se han lanzado la vertical, saben tirar a la, saben narrar muy bien. Estos son objetos muy simples, sin embargo hay que buscarlo. Nosotros usamos otros canales también, la memoria siempre presente. La tensión siempre presente. Aprovechando Santiago, mano abierta, mano mientra de cada uno, abierta. Esto es uno, esto es dos. Esto es uno, esto es dos. Esto es tres. Esto es cuatro. Cosa que ha demostrado esto conmigo. ¿Habéis visto la emoción en la escritura? La emoción en la ejecución. ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos que tener siempre en cuenta el impacto en el sistema emocional, de la novedad, de la búsqueda, de la incerteza. Tenemos que tener un impacto en el sistema emocional. Tenemos que tener muy cerca. Un, no. Un, no. Un, no. Tres. Bien abierta la mano. Tres. 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 Cinco. Tres. ¿Dos o tres? Perfecto, Santiago. Estamos percibiendo ahora lo que Carmelo estuvo estudiando durante muchos años. ¿Habéis sentido la respuesta de nuestros hermanos? Pusieron la respuesta que imaginó, que diseñó, que creó. Una gran, lo ya, una inteligencia lógico-matemática. Evidentemente una gran inteligencia lógico-matemática. Lo ha demostrado en el movimiento. La inteligencia primaria es lógico-matemático. Yo soy un profesor de insomnio, de insomnio, pero reconozco eso. Altres también responden. Acá está respondiendo. Otra respuesta. De cinco. Otra forma de pensar cinco. Esta es otra. Otra, ahí, donde estás dándome dos números. Él nos hizo los dos puntitos. El número de tesoro. Lo que está haciendo él es esto. Uno y cuatro. Ahí está de nuevo. ¿Son todas respuestas correctas? Altres también me respondan a lo que sí. Otros hacen simplemente. Ahora, ogni respuesta. ¿Dada la respuesta? Viene de cuatro. No puedo decirle al niño. Ah, es sbagliado. Ahora, esto es lo que podemos decir. Todos ustedes se saltaron. Uno y controlan por el presidente. Y otro con nosotros. ¿Cómo se puede encontrar? podemos jugar vamos a hacer una serie de 1 a 5 con la respuesta que dio Santiago y después jugamos con la respuesta que dio Santiago incorporamos esas respuestas y estamos encontrando más variantes con la ría que naturalmente el grupo va a incorporar como propias inalzo las variantes después do la aplicación de los niños este es el movimiento por lo que el 5 debe ser hecho con el movimiento de las manos de los pies entonces un niño debe hacer esto esto es acertable no es más acertable ni esto ni esto esto es acertable y esto es acertable les hago capir cuál es el código que estamos usando y dentro de ese código hay varias respuestas buenas una vez que entienden cuáles son las respuestas buenas empezamos a jugar con distintos códigos bueno naturalmente en la misma serie que nosotros incorporamos del 1 al 5 o del 1 al 4 los números después incorporamos los colores pero después queremos ir a trabajar la misma serie porque no se puede cambiar todavía manteniendo la misma serie vamos a trabajar con norte, este, sur, oeste que es otra parte del cerebro y después cielo, marzo, estrés, la luna otra parte del cerebro ¿sí? una vez que hacemos los números trabajan los números y otras cosas que tenemos dentro de la mesa para los números para los colores trabajan otras cosas trabajan las integraciones entre los dos misterios esto es un sistema que nosotros aconsejamos trabajar de esta forma las series que son reciente, decreciente, random y después el número antes y el número después cuando nosotros hacemos este juego estamos haciendo la búsqueda constante las funciones cerebrales para ver cuál es la respuesta al estímulo que nos dio esto que se hace luego es un amante del miro amigo profesor Mario de Santo al cual, ¿qué es que se puede usar para filmar y con un gran consenso para filmar que es un gran esfuerzo que es un personaje muy interesante argentino, de Córdoba que ya nos encontramos varias veces y muchas cosas estamos coincidiendo estamos empezando intentamos trabajar juntos cuando le habló estas imágenes una experiencia que hizo él en la misión de San Juntalgo gracias al cerebro de un cerebro su exceso cerebro estado estudiando no puede tener parte se hicieron tres estudios consecutivos el primero en situación pasada con este corte sanitario ¿qué se maneja? como en ese presente después de 30 minutos de actividad aeróbica después de 30 minutos de actividad aeróbica aumenta de radiación notablemente en la actividad cerebral antes nosotros sabíamos que el cerebro era el espacio donde podíamos verificar qué pasaba con los procesos recién a partir de que existe esto 15 años la cosa importante es la represa frontale para ver lo que sucede en los dos hemisferos esta es la situación de silencio ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? andiamo avanti questa es la situación dopo 30 minutos de actividad aeróbica andiamo avanti di nuovo la serenidad cognitiva el trabajo de los hemisferos es altísima ¿qué es lo que sucede? 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 la sucede la misma actividad nosotros la podemos transformar en una actividad psicóloga un chico golpea un globo para mantenerlo en el aire puede golpearlo como tenga ganas pero podría golpearlo ahora en 3 ahora en 2 ahora en 5 ahora en 23 o sea el mismo juego que podemos hacer que sostener el globo en el aire lo podemos hacer con una carga cognitiva que va a permitir sin ninguna duda algo muchísimo más un juego mucho más interesante para el chico que seguro que se va a ocurrir le puede pegar 5 o 6 veces al globo y sin embargo nosotros podemos hacer con una mano o con la otra alternando o como sea y siempre con un número distinto seguramente al cerebro le va a causar mucho más placer y le van a dar muchas ganas de hacer la realidad el grupo de datos que se va a explicar el grupo de datos que se va a explicar es una de las metodologías de Carmel que consiste en tres que trabajan juntos un señalador que le da la pauta de lo que tiene que hacer hay una señal concreta un 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 Edward funciona Carmelo era el señalador porque le decía un número determinado y él tenía que buscar la respuesta pero hay una tercera persona que trabaja acá que es el lector que verifica que lo que hace Carmelo que la señal que dio Carmen sea una una señal válida legal y que lo que él hace corresponde a la señal que dio Carmen Ese es probablemente el que más trabaja, el que más atención tiene que prestar, porque es el que tiene que verificar. Recomendamos hacer más de 6 o 7 repeticiones e inmediatamente después rotar el grupo. El que fue señalador pasa a ser ejecutor, el que fue ejecutor pasa a ser lector, el que fue lector pasa a ser señalador. Esto crea una dinámica interna, los chicos aprenden a oír la crítica de sus compañeros, eso es fundamental. Aprende a enseñarse y a criticarse entre ellos, con la crítica, con el mejor sentido de la palabra, no, vos habías hecho así, no lo hiciste así al señalador, no, él te hizo un 3 y vos respondiste 2. Y esto, esta rotación es lo que hace, le da un valor didáctico extraordinario. Hay una experiencia que hizo Carmeo en una escuela de Turín, con alumnos extracomunitarios, que en Europa suelen estar bastante relegados, fuera de los grupos, y el CED fue la metodología que más ayudó a integrar a los alumnos que venían de África, de Europa del Este y Pérez, que estaban bastante aislados. El hecho de compartir fue fundamental. El semáforo es una metodología que sirve, es una metodología, los chicos, sí. ¿Han trabajado con niños con discapacidad? ¿Cómo? O sea, el trabajo con discapacidad. ¿Con discapacidad? Con discapacidad. Ah, discapacidad. O, como dicen, capacidades distintas. Experiencias con buen bien en la o con bien de leche al momento. Hicimos algunas experiencias, pero no nos animamos. Y sabemos de gente que está trabajando con esto individualmente, y que puede usarlo con mucha efectividad. Pero hay un problema muy grande, su segundo. Cuando hablamos de distintas capacidades, son todos distintos. Más que nunca, si nosotros somos distintos, los condicionamientos. Por eso no nos animamos a armar metodologías puntuales. Armamos estas metodologías y esperamos que con el tiempo se vayan adaptando cada uno a los grupos con los cuales trabajan. No podemos investigar cada una de esas diferencias de discapacidad. Lo que sí estamos trabajando sistematicamente son los problemas cognitivos con la tercera edad. Sobre esas problemáticas sí que estamos trabajando agruamente. Porque entendemos que lo que hay en este momento, de hecho, la asociación médica le van a decir que con los químicos no logran mucho. Y saben ahora que es a través del movimiento donde aparece la posibilidad de crear de las conexiones. Porque se van perdiendo en el grono. ¿Cómo hacemos para reconstruir este jardín y hacerlo producir el movimiento? ¿Se compro de los órganos de la discapacidad? ¿Probarse de esa mano? Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de probar nuestras metodologías, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros, que intentamos juntar estas investigaciones y tratar de universalizarlas. No podemos investigar todas las otras. El semáforo que sirve para conocer las partes del cuerpo. Encontramos que los chicos no conocen las partes del cuerpo. Nosotros nos referimos a su cuerpo y ellos no tienen una noción concreta de cuál es el codo izquierdo, el antebrazo derecho. La pierna está dividida en partes, decimos la pierna, no sabemos si está de qué parte de toda la pierna estamos hablando. Entonces el semáforo, con la simple división del tren superior, medio e inferior, con los colores del semáforo, que es un símbolo universal, y a través de una cantidad de juegos, que no les vamos a poder contar en este momento, porque estamos ya muy, muy enfrentados, logramos que los chicos recorran su cuerpo con muchísima más facilidad. Este es el memory sequence pulver, que es un poco de lo que hizo Carmelo recién, en chiquito, pero con movimientos más importantes, y que ayuda a definir el esquema corporal y el ejercicio de los procedimientos de atención requeridos para sus hijos. No les voy a poder explicar las metodologías. La visualización mental o ojo de la mente, que ayuda a la recuperación o aumento de la memoria idéntica, que es una memoria que perdemos en la infancia, ejercicio de la bordo en memoria visoespacial y desarrollo de la creatividad. Translación de posturas y movimientos, imaginería, son ejercicios que se hacen en un determinado plano, y después hay que cambiar el cuerpo de plano y volver a hacer ejercicio en otro plano. Por ejemplo, lo hago contra la pared, hago el ejercicio, después voy a tener que hacer un poco abajo en el suelo, o caminar en el suelo, de costado en el suelo, y eso obliga a ir a buscar cómo hago yo este movimiento en una situación en la que la fuerza de gravedad o en la cual yo hago el movimiento, cambia. Es un trabajo de todas las opciones. El body mimicking shapes, que es la interpretación y representación de figuras utilizando el cuerpo y otros elementos. Entendemos que esto ayuda muchísimo también. ¿Pueden hacer los ejemplos que hizo con la tienda? Ah, sí, vamos a saltar. Mirad, dibujo. Y movete como él mueve, como él dibuja ahora ha pensado ha pensado la dirección 60 decenas de Bambini capisco del movimiento de Mova 5 cuando se mueve van en avance lo que hizo es el camino fue el movimiento hacia abajo y él lo interpretó hacia atrás podría haber simplemente mirado la línea podría haber producido la línea pero no, yo que hacia abajo Gracias. 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 ¿Cuál es el punto de referencia, sea el desarrollo, sea el problema? La característica de este tipo de aprendizaje, ¿cuál es? ¿Cuál es la característica de este tipo de aprendizaje? Observación. Observación. Y vector. La lectura del vector que tiene que reproducir, y en el caso de él que va para atrás, es... Cierra. Cierra. El método expresivo analógico, que usamos sobre todo en los genes más chicos... Decime, ¿cómo harías vos un pájaro? ¿Cómo harías un pájaro? A ver... Y... Un gigante como harías... No es obligatorio. Entonces, decía, el efecto específico analógico con los chicos más chicos funciona mucho más que cualquier explicación teórica. Y finalmente, el vocabulario postural dinámico, que es una intervención de Carmelo, que es una forma de representar las 27 letras del alfabeto, 28, ¿no? 26 letras del alfabeto, cada uno con tres movimientos, cada letra con tres movimientos distintos. ¿De verdad? A1 es... ¡Corre bien! ¡Corre bien! No, no, en el lugar, en el lugar. ¿En el lugar? Sí. No, no. Ahí, eso es uno. A2. Mirá. Mirá lo que es el de 2. Mirá lo que es el de 2. Ah, el de 2. Ah, el de 2. El de 1 lo hiciste así. Sí. ¿Vale? El de 2, ¿cómo podrías hacer eso? El de 2 no haría eso, pero a 3. Lo que dice Carmelo es que a 2 es... Voy para adelante y voy para atrás. Voy para adelante y voy para atrás. ¿Por qué se da la frecita? ¿Vale? La frecita ahí. Ah, la frecita ahí. La frecita ahí. La frecita ahí. La frecita ahí. A cero. Ah, para ir arriba. Sí. Ah, muy bien. Y a tres. A tres. Bien. ¿Está? A dos. A tres. A tres. Otra vez a tres. A uno. A tres. A tres. Muy bien. Ella aprendió en cinco segundos a uno. La letra. La misión del bambino no es bueno. También verificamos una cosa. Un poco. Un poco. Ya ha enseñado. Ya ha enseñado. A 130 bambini. 130 chicos en Sicilia. Estuvimos hace unos meses. Yo casi me desmayo de la emoción. Porque no podía creerlo de día. La 78. Variante de movimiento del alfabeto. Chicos del primero, segundo y tercer grado. Dos meses de trabajo. En Italia. No hay profesores de educación física. En la escuela primaria. Hacen educación física con las maestras. Un profe que coordinó. Un discípulo de Carmen. Y en dos meses de trabajo. Los chicos. Habían los 78 movimientos. De todas las letras. Los chicos en cada clase. Hicieron una competencia interna. Se han hecho una selección. Que participó en una competencia de la escuela. Y más allá de lo bien que lo pasaron los chicos. Porque compiten en algo que los divierte. Lo que era particularmente interesante para mí. Que llegué a esa manifestación a Sicilia. Y para ver eso prácticamente. Es. Cómo todos tenían incorporado. El deseo. De jugar a la bicicleta. El deseo de tener. La riqueza que ellos sentían. Por haber. Conquistado. 78 movimientos distintos. De los cuales probablemente. Más de la vital. No sé si hubieran conocido. Sistemáticamente. De otra forma. Esto. Esta situación. Provocó que la Federación de Gimnasia. De Italia. Nombrara. Embajador Internacional de Carmen. Y este. Abrecenario. Pase a ser. Patrimonio de la Gimnasia Mundial. Y. El regreso de la Gimnasia. Que murió en las escuelas. Hace un rato largo. Murió la Gimnasia en las escuelas. Es probable que vuelva a la Gimnasia. Como lenguaje universal. Para los chicos. Y esto nos parece realmente. Muy interesante. Por favor. Preguntas. Por favor. Preguntas. verdad. Preguntas. Rw2J7. Vamos. Esa entra. Rw3904. Rw3904. La artillalización hiperfuncional, que para nosotros es una de las claves para todos. Es la formación de los esquemas motores. El plan nos lleva a motores. Determinamos siempre un cómplice de motores. Volte al hemisfero de este y al hemisfero de este. Nos va a llegar a un cómplice cognitivo motores. En el hemisfero de este y al hemisfero de este. Con los dos hemisferos. De hecho, en la señalización que usamos habitualmente, Santiago, la pregunta. Santiago, uno es subirlo aquí al hemisfero. Esa es la derecha. Dos es la derecha. ¿Cómo sería? Trabajamos con uno, dos y tres, como atribuyen a los chicos de Fermín. Pero no con derecha e izquierda. Porque no queremos que el cerebro esté contaminado por el vicio de derecha e izquierda. Uno, dos, tres. La derecha e izquierda es direccionada. Usamos derecha e izquierda es que hacemos un trabajo direccionante. Pero los miembros los tratamos como uno, dos y tres. Y esto da muchísimo mejor resultado en el llamado luego. Señor Presidente. Al lo menos salta. Que ruido bravo, que ruido bravo. Salta montando. Si hubiéramos dicho, tenés que saltando llevar las rodillas al pecho. No nos ayuda mucho. Y el rey no nos va a dar la solución. Él encontró solito la solución. ¿Preguntas? Inquietudes. ¿Tiene la importancia de la otra? ¿Bien? ¿Y la importancia de la otra? Nosotros tiene la importancia. ¿Y la misma importancia? La misma importancia. Solo que nosotros atendemos de una forma una y la otra de otra forma. ¿Tiene la importancia de la otra? Sí. Una pregunta. A nivel de, digamos, la maestra tiene un plan para llevar adelante, ¿no? Sí. Entonces, digamos que la maestra está dando las letras. Están la A, la B, la C, la T. Y no toda la vecina aquí. ¿Qué experiencia tiene, por ejemplo, con eso? ¿En cuanto a ir? No damos toda la vecina aquí a la vez. Claro, claro, pero digo, ¿hay alguna, digo, siguen con el plan de la maestra apoyando a lo que ya está naciendo? Ante todo, la maestra hace su plan. No es que nosotros le hacemos un plan a la maestra. No, 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 me refiero a decir... La maestra empieza enseñando algunas letras. Claro, y nosotros reforzamos, hemos visto reforzando también. Yo te digo lo que pasó y lo que hemos hecho. Porque cada uno puede tomar otro camino, si eres fácil. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta concreta es, ¿qué experiencia tienen ustedes en el hecho de seguir adelante con el abecedario o continuar con el plan o que sea...? Una cosa es un poquito, la otra. La maestra tiene su plan, lo que agrega son estos juegos. Ya, para acá. Se agrega, no es que se convierta en el plan maestro para aprender la letra. Es un agregado y en este agregado empieza con todas las letras. Se van a aceptar, elaborar, todos los años, tuve horas y descanso de la semana. Esos tienen dos horas en total, sumados a los pedacitos, de actividad física, de actividad del juego en la semana. Y aceptaron usar estas dos horas de toda la semana para trabajar sobre esto. Pasaron cuatro veces y los chicos sabían todo. Pero no empezaron con todo el abecedario. Empezaron con algunas vocales y algunas consonantes con las cuales podían construir palabras. Porque no es saber todo de memoria, sino usar ese conocimiento. Hay juego para construir palabras, los chicos tienen que cambiar de lado, entonces tienen que cambiar de letra, que se desafían entre grupos. Palabras de cuatro letras, palabras de cinco letras, los chicos cambiando de lugar. O sea, tiene que ser una dinámica de juego, no de memorización. Una metodología, una metodología, una metodología, fa medio de recortar este sistema. Por ejemplo, se lavora con la fruta. La fruta, por ejemplo, con frutas. La fruta de familia, nuestro grupo debe escribir uva, nuestro grupo debe escribir mela. Mela en el pasaje. Tienen que escribir distintas palabras en los distintos grupos. ¿Ten que indicó la Stockpil Y que esto selamaba. ¿icy attorney que decidí a pasar la letra, etcétera? Porque ellos no solo van a pasar la letra. No solo van a pasar la letra. Sentimos, ¿soy qué letra es? Sí. ¿Qué letra es? Sí. ¿Qué? ¿Qué metra? ¿Qué metra? ¿No alcanza con eso? ¿¡Ah! ¡A! ¿Sano reconocen? Bueno mettra esta. ¿A? ¿A? ¡A! 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 ¿A! ¡A! 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 Bueno, ¿alguna pregunta más, por favor? Sí. ¿Los trabajos pueden ser hecho con música también? ¿Los trabajos pueden ser hecho con música? ¿Con música? Sí, ¿cómo no? Yo no le toquía letra para no confundir. Decía música sin palabras, para no confundir. Pero sí, la música, en tanto y en cuanto no, obstruza la concentración. Perdón, Quique, un detalle importante. Nos quedamos sin tiempo para hacer el práctico, que es lo que normalmente queremos hacer para que ustedes vivan, en el segmento y realmente que lo vean. Porque además, una cuestión, hablamos mucho de la cuestión educativa, y algunos que están acá, que por ahí vienen de la parte del deporte y demás, piensan cómo esto es tan básico, si se aplica o se acomodo yo como jugador de primera división a aplicar esto. Obviamente, es una lógica de pensamiento. Después, la complejidad que uno le va dando a esta lógica de pensamiento hace que se pueda aplicar en diferentes secuenciaciones. Lo importante es entender la lógica de por qué sucede eso. Por ejemplo, cuando viene usted la construcción del triángulo que hizo Camero, que él trataba de hacer y de aplicar, esa nación del triángulo es la que después le pedimos a un chico, a un no tan grande, no un jugador de primera, pero es un pibe de 15 años, le ponemos adelante la pizarra y queremos que interprete el dibujo nosotros en una pizarra. Y nunca hizo previamente ninguna analogía más que en el juego. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que esa analogía que uno está construyendo, se construye en la infancia para desarrollarla después. Y esto para que no quede como que solamente estamos pensando en un sistema educativo para la primaria, si bien el impacto de funcionar ahí, es central pensar en que lo que hay que pensar es la lógica de cada uno de estos sistemas para que ustedes lo apliquen en sus actos. ¿Tiene que ver con el alto rendimiento? ¿Hay alguna fileta acá? ¿Uno que es el que vos te entrenás, el asco? Vení, sentate acá por favor, vale, detente. Bueno, dejate ahí, preparate para hacer las nominales. ¿Vamos acá? Por la izquierda es uno, la izquierda adelante es uno, izquierda adelante es uno, derecha adelante es dos, dos y tres. ¿Cuál sería el tres? ¿Cómo sería el tres? ¿Listo? Tres. Uno. Dos. Tres. 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 ¿Cierto? O sea, ¿podríamos hacer la combinación como si fuera con un poco? No, 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 no. No, 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 no. ¿se entiende cómo es el juego? él tiene o sea, nosotros podemos trabajar como si fuera bobo y decir, hacía dominante hacía 20 de esto o podemos pedirle que piense y responda si yo señalo de acá vos me respondés con este si señalo de acá, con este y si yo voy por acá, con los dos, ¿listo? respondés con la misma si yo vengo de acá me respondés con la misma ¿con la mano? claro no, no, no ¿listo? ¿listo? ya estoy ¿sí, sí? no, no, no o sea, primero hambre pregunta por ejemplo cuando estás trabajando en un grupo ¿cómo? cuando estás trabajando en un grupo planteás todo esto y ves que alguno en vez de pensarlo por su propia voluntad le copia al de al lado inevitable pero como trabajamos de dos o de a tres en este caso ponés que somos dos estamos entrenando tenés un periodo de reposo también entre serie y serie entonces yo lo entrego a él y él me entrena a mí y te aseguro que me va a amagar y voy a hacer así y así y nos vamos a divertir los dos porque estamos jugando a hacer abdominal no estamos simplemente mecánicamente haciendo abdominal estamos jugando en una competencia de cómo hago yo para engañarte a vos con los abdominales cómo hacer vos para no dejarte engañar nunca porque ahora es de acá y tenés que venir de acá porque no puedo hacer que vos seas al revés ¿listo? de acá y de acá es al revés de acá es siempre igual ¿listo? hermano ¿te voy a hacer al revés? sí al revés ¿listo? ahí las dos por eso para tu cerebro es un descanso dale la cosa importante de esta demostración la cosa importante de esta lo importante de esta demostración trabajar para el coro trabajar para el coro y primero de todo reforzar la zona por supuesto que lo importante es reforzar la zona es una zona particularmente dedicada y la conexión entre de esta zona trabaja en situaciones diversas esta zona va a trabajar en situaciones distintas son unas situaciones de equilibrio cuando trabajamos giramos para un lado y equilibramos con el coro hay muchas formas de hacer este tipo de ejercicio tenemos que trabajar la parte biomecánica a partir de percepciones no simplemente o sea el cerebro tuyo se duerme mientras hay 30 abdominales seguidos de esta forma va a producir va a fatiga sin ninguna duda aumenta la fatiga pero está trabajando todo el cuerpo se está preparando para otra cosa no simplemente por lo que está tan listo otro tema importante es que esa carga cognitiva necesita dosificación también es decir no puedo sostener a una persona una hora haciendo ejercicios de este tipo sin ningún tipo de corte que tenga que ver meramente con lo ahí sí con lo fisiológico que se quede o con que corra sin pensar en nada tiene que haber un corte para que después pueda volver a dar la condición de pensar porque eso cansa mucho ¿eh? si no con respecto más a vos o en esos periodos de reposo que son ilusiones de la carga donde es igual que la carga de la carga de la carga Carmelo cuenta siempre como anécdota después de una de las sesiones de trabajo con los chiquitos uno de los chicos le dijo no, no le decía no, no, no me suda el cerebro es así es otra cosa el futuro de este tipo de situaciones que lo debe lograr con una hora con el cognitivo al máximo que vos como mucho podés trabajar en cada combinada una hora sobre el cognitivo que se juega una partida que dura para poder mantener la concentración seguramente los resultados van a ver lo que ha dicho Pablo hay que hacer pausas para poder sostener la carga sobre todo cuando no estamos en forma todo el agregamento debe ser revolto verso la durada del tempo cognitivo por eso hay que tener claro cuál va a ser la duración de ese estímulo que vamos a hacer nosotros hicimos un trabajo que también fue muy lindo de unos chiquitos en el novenia futuros atletas probablemente aunque tenían 8 años 9 años todos chiquititos y después de trabajar el cognitivo con carga de hasta 8 o 10 minutos les pedíamos a los chicos que corran y cuando le decían le decíamos corran chicos salían disparados tenían una necesidad de usar solo el cuerpo y no estar todo el tiempo calculando qué es lo que venía y cuál era la respuesta espontáneamente corría se dispersaba por el gimnasio corriendo pero con un máximo de la vida atención porque las cargas son distintas de las que nosotros pueden ser mucho más ricas que las que nosotros queremos más preguntas y que es una cosa que sería importante que contaran qué pasó uno la metodología se tiene un cambio del autor del profesor si lo segundo por darme para otras dos preguntas que me han hecho yo le hice a Buenos Aires el índice cada una otra pregunta para que trabajamos en el deporte de equipo y con elementos que lo ven difícil que no tenga una pelota y no ponete que sea la otra y después en una sesión del entrenamiento del deporte de equipo en qué momento de esa sesión otra pregunta que quisieron preguntar bueno esto se puede trabajar en realidad en cualquier momento del entrenamiento la dosificación depende de los entrenadores y si nosotros estamos de sacar del rol de la situación de cátedra al docente e intentamos a través del sistema cero y a través de este tipo de juegos no ser nosotros los que están dirigiendo la actividad directamente sino que el vínculo entre los atletas o entre los chicos sea el vínculo predominante que los chicos le enseñen a los chicos y que los atletas se entrenen a los atletas porque el aprendizaje de ser él el entrenador de la misma forma que Santiago les explicó a ustedes como en la historia implica un sello de que eso está adquirido solo eso hace una que está adquirido que lo pueda explicar o que lo pueda llevar adelante corrigiendo a su compañero eso es el sello de garantía de que eso es un concepto adquirido en cambio cuando está el profe le canto cátedra y diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer y los hace bailar a su ritmo es lo que nosotros no queremos eso es lo que nosotros no queremos un otro concepto importante es eliminar al enseñar eliminar al enseñar eliminar al profesor el va con sus pensamientos fíjense como funciona el cerebro corta el cerebro del corta oye lo que yo digo y me dice pero está cortando porque oyó la señal de cómo empezaba y me dice Kike que tenés que decir el profesor que tiene que salir y que se tiene que enseñar entre ellos nosotros oímos pistas y devolvemos eso es una señal bueno preguntas por favor ¿qué es lo que se dice? el ejercicio del bólogo para el profesor para empezar a ver ¿cuántos hay que hicieron bólogo? a ver si se acaban a hacer bólogo entonces usamos alguna cosa sin haber visto de esto ¿verdad? ¿sabes? 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 tiene que sumar esta esta tiro agarro así tiro de vuelta esta esa no entonces tiro hago así tiro haces acá y después ahí ahí otra y agregamos la tercera que es acá ah la tercera la tercera era acá abajo uno dos tres ¿sí? ¿está pronto? trece 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 tres 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 ¿Se me ha gustado? Buenísimo, desde el final. ¡Bravo, desde el final! ¿Qué significa esto? Que es muy importante si es esto, esto, esto. Vamos a usar un montón de series distintas. Se vuelve más importante cuando el trabajo es con otro chico. Si lo hace el docente es una historia, si lo hace otro chico que está guiando la actividad y controlándola, tiene un valor de vida. De verdad, por lo que es importante, se la paga la alemana, siempre en área. Y más importante sería que la pelota que hay es siempre en área, por ejemplo. No, no, no hay en el paleta. ¿En el globo? No, en el paleta, en el paleta. ¿Qué siente en el aire? No hay en el paleta. No hay en el paleta. Acá se para. Un, dos, uno. O sea, el mismo juego con un globo, también. Cuando lo hacemos va a ser un movimiento de arriba. Eso es una... Pero lo importante es que él diga un movimiento. Después, si se toque de arriba, uno lo va a prender con él. No, no, no. No puedo ir por el paleta. No hay en el paleta. No hay en el paleta. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Todo. 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 Bueno. Bueno. Si hay alguna pregunta más, y si no, nos vamos a la luz. ¿Sí? Sí. 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 Quinto de mixta. Sushi, el curso de capacitación del Sistema Psicom con certificación Universitaria de INSCA. Creo que tiene una universidad también con la educación física acá. Ah, pasa optimal. La diplomatía universitaria de neurociencias aplicadas al desarrollo cognitivo-motor. Una diplomatía universitaria de neurociencias de actividades físicas aplicadas a la salud de los adultos mayores. y un curso CICOM en italiano, también. O sea, hay uno en español y uno en italiano. Y las intervenciones prácticas son en el nivel escolar de Italia y España, en el desarrollo deportivo en Alemania, en el rendimiento deportivo en Egipto y en Francia, una investigación en el sistema CICOM aplicado a las escuelas en la Argentina, en la Universidad Nacional de José C. Paz, el desarrollo del sistema CICOM en la formación docente en el Instituto Poder de Loma de Zamora y ahí esperamos hacer algo juntos con el Instituto de Educación Física de Montevideo. Le comentaba esto justamente, le señalaba aquí que te lo muestre, porque lo que estamos haciendo en la Universidad de José Paz sería un proyecto totalmente trasladable acá. Lo que se aprobó y formalmente y que va a la Ciencia y Tecnología de la Argentina es que esté una intervención en tres escuelas para medir la mejora en el desarrollo intelectual y... Curricular. Curricular. Curricular y también coordinativo motor de chicos de escuela después de tres meses de aplicación de CICOM. Tenemos que hacerlo el año que viene. Así que bienvenido, o sea, si se puede presentar algún proyecto acá, inclusive en conjunto con la Universidad de Argentina, uno en contacto y lo hacemos. Sí. ¿Qué tipo de evaluaciones realizan, por ejemplo, en esos proyectos de investigación previa, posteriores, para determinar niveles de...? La más importante de todas es qué pasa con los chicos en la escuela, en la que hacen los maestros. Esa es la más importante. ¿Qué pasó con ese grupo de chicos que sí tuvo CICOM en la historia, en geografía, en matemática? Esa es la más importante de todas. La segunda, que es igualmente importante, es qué pasó con los vínculos al interno de la clase. Y después vienen los técnicos que podamos utilizar para evaluación, coordinación, de coordinaciones de todo, de cualquier tipo. Estimo que hacen alguna evaluación previo para ahí tener un parámetro. Hacemos algunos juegos y evaluamos. Entonces, ahí estamos construyendo, lo que hay que empezar a ver es cuál es el dato. Hay un tema de coordinación, de lanzamiento, patear, recibir y demás. Está estandarizado que se puede usar. Pero más allá de eso... Pero que no es el que a nosotros nos interesa porque es todo, es el parado. No hay un antes, un delante y un después. En consecuencia, lo que evaluamos siempre es relativo. Lo central, lo que decía es lo central, es que muchas veces tratamos de estandarizar la investigación y de tener un producto final. Y el crecimiento es muy difícil porque los chicos por crecer mejoran. Entonces, lo difícil es identificar cuánto mejoran respecto de dos partidas. Y evidentemente lo que vamos a tener que hacer es tomar un grupo de control, un grupo que no haga actividad y ver los porcentuales de mejoras. Pero no hay otra forma de hacerlo. No sé si se entiende la respuesta. ¿Sí? Solo el chico por crecer mejoran. ¿Por crecer o mejoran? Entonces, no podemos decir que mejoran por esto. Ahora, tal cual como te mostró en la imagen del cerebro, a veces buscamos como un poco la imagen para corroborar lo que ya sabemos. Está claro que eso beneficia. Entonces, si bien está claro, tenemos que tratar de, como decís vos, estandarizar y ver qué evaluamos. La idea va a ser esa. ¿Y ya tienen idea de qué evaluar? No, no, por eso te digo. Las más importantes son las evaluaciones curriculares y sociales al interno de las empresas. En definitiva son las que más nos interese. Una metodología. Una metodología. Darle respuestas inmediatas. Darle respuestas inmediatas. Toda la metodología dan respuestas inmediatas. Como acaba de presentar. Las cosas que no quieren hacer, si quieren hacer, si quieren hacer, si quieren hacer, si quieren estar bien. Si quieren hacer, si quieren hacer, si quieren hacer, si quieren hacer. Todas las metodologías. Todos los alumnos siempre lo compren. Todos los alumnos siempre depende. Después tienen distintos niveles de calidad de respuesta. En base a los errores que hacen, en base a la velocidad con la cual se mueve. Gracias a la cantidad de errores, a la velocidad con la cual refuerza, la característica de la policía es la creada por una valutación interna. La valutación interna, no es importante que lo ve en el tiempo determinado. No podemos valutar en 100 metros, no son 100 metros lo que vamos a ver, sino cuánto puede correr él. Pero si hacemos una valutación de cómo aprende a desacelerar, que están en el centro. La verdad, la verdad, la verdad, esto sí, lo valutamos cuando lo sabe, lo sabe, lo sabe o no lo sabe. Habíamos hablado mucho sobre esto, porque la primera cosa que me dice la gente es cuántas veces en la semana, cuánto tiempo le doy a desacelerar. El resultado es verdad, lo sabe. Lo sabe. Entonces, yo intento hacer lo mismo ejercicio, más rápido. Con el tiempo el mismo ejercicio lo va a hacer, más de los 20, con más variantes, pero siempre, bueno, hay un concepto que todos ustedes lo conocen y que hay que respetar a tacatá, a tacatá, de lo fácil, de lo difícil, de lo simple, de lo complejo. Y por favor, en el siglo XXI, con un máximo de repeticiones exitosas, evitemos la frustración, tomemos conciencia de que si nosotros hacemos el planteo de cualquier tipo de ejercicio y no sale bien, somos nosotros. Nunca somos los chicos. Somos siempre nosotros que elegimos mal. Sí. Yo expliqué con el tema del descanso y que plantea que cuando podría cumplir una jornada con este sistema, eso por cansarse. Cansarse. Una vez, hay como modelos que quieren que, con distintos tipos de entrenamientos, actividades físicas, por ejemplo, actividades lógicas, tanto, con esta necesidad, se fomenta, ahí ya se comentará todo el radioquímico, se fomenta en los procesos cognitivos cerebrales. Yo esto lo vi por primera vez en una charla como esta, en la novela, de un alemán que sugería, porque lo que había hecho es que había mejores rendimientos en la escolar que hubiera ciertos tipos de actividad física. Yo les quería preguntar si ustedes desde este sistema han tenido algún tipo de interacción con estos modelos, ya que entiendo que se puede llegar a retroalimentar. ¿Tendría que ver cuáles son esos modelos? Sí, no. Yo no sé. La pregunta completa era si habían tenido algún tipo de interacción con modelos de ese estilo o no, capaz que no. No sé, ¿de qué modelo hablas? ¿Cómo estás hablando? De ninguno de los principios. Yo lo que digo es que vi que había por lo menos una persona en el mundo que estudiaba aquel y la actividad física, distintos tipos de actividad física comentaban el… Eso ya está demostrado por la neurociencia si te lo explicamos. La actividad física ayuda al desarrollo de los cognitivos. Ya se sabe. Sí. Ahora, le voy a que este ojo, es decir, a que ciertos tipos de actividades físicas comentan en clase inmediata actividades conductivas. Entonces pensaba que la intercalación de actividades y momentos de ejercicio de este tipo de modelos con algunos de ese estilo… Pues lo voy a decir de ese estilo, pero no sé de qué ejercicio estás hablando. No, les pregunto si han tenido interacciones con ese tipo de años que presentaron modelos así. No hay nadie en el mundo que haya armado metodologías sobre el cognitivo motor. Estas son las primeras que existen en el planeta Tierra. No hay ninguna o no ninguna otra. Sí está la… 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 la certeza de que la actividad cognitiva motora mejora las cualidades… el cerebro… el cerebro necesita movimiento para crecer. Eso se sabe. Ahora, no sabemos de nadie que haya armado metodologías al respecto. Si vos sabés bien, por favor, pasad la información porque queremos chequear, queremos verificar si algún colega está trabajando en lo mismo. Hasta ahora, nosotros no nos entendamos de que nadie esté trabajando con esta profundidad, o sea, al mando propuesta concreta. Prima de todo, debemos meterse de acuerdo sobre qué cosa es cognitivo. De todo hay que ponerse de acuerdo en qué significa trabajar sobre el cognitivo. Después debemos meterse de acuerdo sobre la parola de educación física. Después tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué quiere decir educación física, para nosotros… No, no es un coñitivo. No es un coñitivo, no es un coñitivo, no es un coñitivo. Dobbiamo saber qué cosa es cognitivo. Dopodiché, cuando se compro, va a que el cognitivo, rivolgiendose a las funciones que se dilupa el cognitivo. Si, va hacia las funciones del desarrollo del cognitivo. considerando el movimiento no como educación física como una prestación cognitivo motora o sea la palabra educación física para nosotros es del siglo pasado y hace mucho cognitivo emocional, cognitivo respeto, cognitivo emocional cuando yo parlo de emociones, parlo a la víctima, parlo al composteado parlo a determinadas situaciones y estructuras neurológicas cuando hablamos de emociones estamos hablando de estructuras neurológicas concretas que participan del todo el músculo ya dejó de interesarnos no se cuantos años no me interesa no se cuantos años de fuerza pero por lo general el test Bosco Pitera que se abre sobre la plataforma para ver si uno tiene fuerza rápida, lenta, fibra roja, fibra blanca él participó de... pero ya está los dos dejamos el alto rendimiento y se acabó el otro más de la estancia si, nos encantemos que... no, si alguna persona que tienen adaptado el lenguaje de señas y dado lo que ustedes mostraron las imágenes de Isanto y eso podríamos afirmar capaz una especie de pregunta a la sala si ellos quieren perreno ganado en cuanto a la situación el movimiento y lo reconditivo, por ejemplo, el vocabulario cultural que ustedes enseñan, ¿lo podrían aprender más rápido a través de ellos? Muy probablemente sí. Por favor, verificarlo. Porque no a esa descubrimos que suele suceder, que la ausencia de algunos de los caminos sensibles se hipertrofia a nosotros. Eso dice la teoría. Sería interesante verificar. No pudimos trabajar con gente que tiene problemas de ese tipo. Sería interesante verificar. A ver, no estamos hablando de algo que pasó hace 10 o 15 años. Les estamos contando algo que está pasando ahora. Calmero sigue incorporando nuevas metodologías. En este libro hay una serie de metodologías, pero ya hay otras. Porque el libro tiene casi 2 años. Entonces, seguimos encontrando nuevos caminos. Hay un montón de experiencias que todavía no hay que hacer. Por favor, háganlo ustedes. Nosotros estamos esperando que nos avisen para colaborar con ustedes. La gente que no habla normalmente usa otros sentidos para repasarlos. Probablemente tenga una agilidad en las manos que nosotros no tenemos. Puedes conseguir todo, igual, probablemente, usando otras señales. Con los colores, se saca una tarjeta, se saca una... Y que se puede adecuar una tarjeta en las manos que se saca una tarjeta. Y, por favor, no hay que hacer. ¿Queda más sentitero? ¿No? Importante, un 20 otro. Para cerrar. Capacidad de coordinativas y condicionales fue la forma en que nos enseñaron a mirar la actividad. No existe ningún movimiento humano, ningún movimiento humano, ni sea solo coordinativo. Podemos poner el acento sobre uno o sobre el otro. Acá, cuando trabajamos con una serie de movimientos simples, evidentemente, estamos trabajando sobre el cognitivo mucho más fuerte. Si vamos a trabajar con los abdominales, el cognitivo trabaja menos, y hay un trabajo muscular muy importante. Y hay un rango para un lado y para el otro. Pero siempre están las dos cosas ahí. Aparte, que cuando dice coordinación... Aparte, cuando hablamos de coordinación... ...dónde referirse al 521 grados de libertad cultural y de la diversidad. Hay que referirse a los 521 grados de libertad de los cuales está adversa, ¿eh? En ese canal de todos. Hay que referirse al sistema nervioso central que crea determinadas habilidades. El músculo es el que trabaja, pero es el sistema nervioso central el que logra esa prestación. Maradona, o algo así, hecho un chancho, seguía haciendo cosa maravillosa con la pelota. De mucho músculo, o sea, no lo ayudaban, para nada. Sin embargo, de su cerebro leía, 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 leía. Destruido por donde lo miren, su cerebro seguía leciendo. Bueno, muchísimas gracias por su atención.